Y como te quería, como te amaba Cuando tú te alejaste de mí Tú no sabes como yo, ni se ahogarme el licor Por lo mucho que te amé, ni mi tiempo perdí Por lo bello de tu amor, yo de orgullo perdí Descubrí, que quien amas no está Que tan solo es la mentira, que me hizo llorar Por lo mucho que sufrí, hoy te quiero olvidar Por lo mucho que te amé, hoy yo quiero brindar Quisiera yo gritar al viento, decir cuanto Dios mío Gritar como te quiero, pero sé que no podría Porque tú eres mi secreto amor, aquel que tanto y tanto amé Porque tú eres pecado en mi piel Mi secreto amor Cuando tú te alejaste de mí Tú no sabes como yo, ni se ahogarme el licor Por lo mucho que te amé, ni mi tiempo perdí Por lo bello de tu amor, por lo bello de tu amor Por lo bello de tu amor, yo de orgullo perdí Quisiera yo gritar al viento, decir cuanto Dios mío Gritar como te quiero, gritar como te quiero Eres mi secreto amor, aquel que tanto y tanto amé Por eso estoy brindando hoy por ti